Y no vi, y no vi, y no vi, oh oh, Daini, y no vi, Leo Caro, y no vi, no vi, no vi, oh oh, la nueva cruz. Por ahí se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer, no vi, no vi, no. Por ahí se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer, arrebatate, pierde los modales que tú sabes, a mí el amor bailando, síguelo curiando, si sientes la presión, síguelo meneando, la anaconda se está despertando, que rico tú le metes, ellas no creen brete, no te voy a negar mi amor, que es loco por cogerte, a ese culote mami quiero darle fuerza. Si yo te engrampo, juro voy a entumecerte, vamos aparte que yo quiero hacerte cosas que no sabes, si sientes negra en esto, prepárate para el combate, dale, coge vuelo, tócate, suéltate el pelo, pesecita, pica, que ya te tiré el anzuelo. Y no vi, y no vi, y no vi, oh oh, la nueva cruz. Pata pa' arriba que esto es un asalto, abren las piernas, no me cierres guarda, véndate los ojos, otro destapalo, pa' yo cumplir con mi trabajo. Por ahí se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer. Corre y se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer. La vengo siguiendo de hace meses, si no tienes pa' darle, tú mejor ni la molestes, mejor el bebé privado pa' que la secuestre, que le invité a fumar y que aprobe el semestre. Qué tal si nos vamos, y pa' el dejo lo prendemos, nos bloqueamos sin miedo, a pecar ninguno estamos ajenos. Por ahí se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer. Corre y se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer. Corre y se comenta que tú fuma hierba, sin miedo lo prendas en mi nena, la bellaquita quiere un disparate, no la dejes caer.